Bienvenidos a Estilocracia, estimados amigos y estilócratas. Quédense por favor a esta cápsula porque hoy hablaremos de un tema serio, pero igual de importante para nuestra salud mental. Una salud que no debería descuidarse nunca en lo absoluto. Muchos la padecen y no pueden comunicar. Y estamos hablando de la depresión. Una enfermedad mental grave que afecta a millones de personas cada año. Este malestar es conocido por su característica singular. Un estado de ánimo grave y deprimido caracterizado por la desesperanza, el letargo, la falta de energía, la interrupción del sueño y la sensación de que no hay nada que hacer que pueda mejorar las cosas. Un problema que afecta tanto a la vida personal como a la laboral y románticamente también a la vida del amor. Conozcamos los hechos que todos deberíamos de conocer acerca de este problema. La depresión es una enfermedad de verdad, es una enfermedad real. La depresión no es una debilidad de carácter, o una pereza, o una fase de la edad. La depresión es un trastorno que se desarrolla a partir de problemas ambientales y biológicos que son exclusivos de cada persona. No todo mundo tiene una depresión por la misma causa que otra. Cada quien tiene depresiones por sus propias causas. Y solo uno de cada cuatro individuos con depresión busca un tratamiento. La razón por la que muchos no optan por psicoterapia o medicamentos, pues es el estigma. Les preocupa que sean etiquetados, que sean considerados indeseables y otras cosas similares igual de malas. La información errónea sobre las enfermedades mentales avergüenza y discrimina a quienes sufren de depresión y no reciben ayuda profesional por eso. Informa Débora Serrani, psicóloga y profesora en la Universidad de Adelphi. Mira, no necesitas sentirte triste todo el día para estar depresivo. Parece obvio que experimentar un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, sería necesario para que alguien sea diagnosticado. Pero algunas personas a las que se les diagnostica la depresión no informan sobre sentirse deprimidos, tristes o deprimidos, sino que informan que experimentan un interés o placer significativamente disminuidos en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. Cualquiera de los dos, o ambos juntos, pueden estar presentes al considerar un diagnóstico de depresión. Eso dice Simón Rego, psicólogo jefe del Centro Médico Montefiore, Bronx, en Nueva York. Ahora bien, no puedes simplemente superar la depresión. A menudo amigos y familiares les dicen a las personas con depresión crónica que simplemente lo superen y entonces tratan la depresión como si fuera un resfriado. Las personas que padecen enfermedades mentales son eso, enfermos. Pero no se puede recuperar como un simple resfriado. No se puede simplemente salir de ello. Es una lucha continua. Así nos lo informa Gina Jambino, doctora enfermera de salud conductual en Nueva Jersey. La depresión puede manifestarse de diferentes maneras. La gente a menudo no se da cuenta de que la depresión no es una enfermedad y nada más. Puede tener diferentes causas y presentaciones. Algunas personas se ven tristes, otras están más irritables, algunas se retiran y otras parecen inquietas. Así lo advierte Lisa Moses, psicóloga clínica de Nueva York. La depresión no es necesariamente causada por un desbalance químico. Si bien la bioquímica ciertamente puede desempeñar un papel en la depresión, es imposible decir si una causa de depresión o un efecto basado en cambios en la situación de su vida o entorno o sus comportamientos y pensamientos no se sabe exactamente qué fue lo que provocó la depresión. Sí se sabe que el cerebro es muy complejo, por lo que muchos neurotransmisores diferentes o químicos cerebrales juegan un papel en influir y ser influenciados por nuestras emociones. Así lo anuncia también Simón Rígua, a quien ya hemos mencionado. En Estilocresia desacreditamos los mitos y la información falsa sobre las enfermedades mentales que evitan que las personas obtengan la ayuda que les cambiaría la vida que merecen. Así que juntos derrumbemos con información y conocimiento las mentiras alrededor de este mal. Si este video te gustó, dale like y compártelo. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido. Muchas gracias amigos estilócratas y nos vemos en la próxima, por favor.